suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la entrevista que ha dado nuestro presi ayer a un conocido medio culé y que a estas horas sigue dando mucho que hablar atentos a lo que piensa nuestro presi sobre la champions vamos a escucharlo estoy bien estoy bien estoy muy animado estoy muy esperanzado estoy trabajando con mucha intensidad para conseguirlo lo que nos hemos propuesto para este año que no es fácil estoy refiriendo a nivel deportivo pero que no es una fantasía hoy por hoy creo que podemos decir que que en fin que todo este proceso que ha seguido este equipo nos lleva a poder lo dijo el entrenador a poder soñar y además es un sueño que ya te digo no es una fantasía que puedes hacerse realidad hay liga sí claro hay liga y hay champions hay liga y hay champions presidente esto se lo esperaba al principio de la temporada si es de los pocos que ha creído bueno no soy el único hay muchos que creemos yo creo que se ha de creer si estás en el fútbol tienes que creer en tus posibilidades tienes que creer en el el que el trabajo que haces va a dar su fruto y yo lo que pido es los que no creen los que tienen se asustan ante que a veces da vértigo no el poder ganar los que son catastrofistas los que no les interesa que ganemos por favor que que se aparten que estén tranquilos yo respeto a todos absolutamente lo que nos dejen trabajar y nos dejen soñar porque esto es el fútbol y es muy complicado el el que un club de fútbol de la entidad del barça pues pueda conseguir sus objetivos no es fácil no hay nada fácil lo que se requiere es trabajo también pues no lanzar nunca la toalla porque sabéis que nuestro club siempre luchamos hasta el final por todas las competiciones en las que participamos y esto forma parte de nuestra esencia competitiva ya tenemos un nivel de exigencia afortunadamente de que no no se nos permite tirar la toalla media temporada el fútbol todos los que ya estamos hace años en este deporte sabemos que una temporada es muy larga y un equipo como el nuestro que estaba pues en formación porque hemos incorporado además gente joven con mucho presente pero sobre todo con un futuro esplendoroso que nos da pues a la entidad una una seguridad de cara al futuro pues bueno requería su proceso de de maduración y la verdad es que yo creo que deco ha trabajado muy bien en la elaboración de esta plantilla y xavi lo está dirigiendo de manera magistral y ahí es donde pido eso no que los que no crean que nos dejen trabajar y nos dejen soñar dice que los que no crean pero también habla de los que hacen para que el barça no gane bueno tenemos evidentemente nosotros tenemos enemigos tenemos adversarios tenemos personas que que bueno que es obvio porque supongo que defienden los intereses de otros clubes y ahí pues ya no no me meto básicamente me refiero a los que se asustan de la posibilidad de ganar y que esto a ver es muy culé a veces y después también los catastrofistas y los que no no creen por razones las razones que sea yo como marcelonistas que son los respeto a todos pero les pido por favor que nos dejen trabajar que es lo que estamos haciendo insisto que nos dejen soñar y que además estamos soñando en algo que no es una fantasía que a hoy por hoy es la realidad estamos en cuartos de champions tenemos una eliminatoria durísima contra el psg yo creo que la vuelta en casa es bueno es es bueno para nosotros tenemos el equipo ahora que está súper motivado los jóvenes cada vez están pues de alguna manera asumiendo un rol más protagonista los que son ya que tienen más experiencia están haciendo que esto vaya de una manera sincronizada coordinada que el vestuario cada vez está pues más más fuerte más coordinado y con claros objetivos que nos dejen trabajar es que vamos a luchar por por ganar evidentemente luego al final podemos ganar o podemos perder pero al menos habremos vivido momentos muy bonitos de la historia del barça que es unos cuartos de champions y esperemos pues que pasemos a las semifinales y entonces ya seguiremos hablando la liga la liga está ahí estamos a ocho puntos el madrid no acaba de pinchar pero nosotros no tiramos la toalla y como no tiramos la toalla llevamos segundos ya estamos en una posición que bueno que nos permite ir a por el líder que es lo que vamos a hacer y qué ha cambiado desde que xavi anunciará que deja el club nacional de temporada parece que como que el entorno se ha relajado que el vestuario se ha unido más que percibe presidente que ha cambiado mira cristina y la verdad es que cuando xavi nos dijo oye yo he decidido que no continúo pero me gustaría acabar la temporada por ser quien es xavi y por ser como es lo aceptamos esto no era usual en el fútbol tú lo sabes pero creo que con xavi podíamos hacer esta excepción y además también de alguna manera participamos en que xavi que es una leyenda de nuestro club pues bueno no acabe a mitad de temporada el esfuerzo y además lo veías con ganas de acabar la temporada y él que tiene mucha experiencia también en el vestuario del barça dijo y además hoy yo quedaré también liberado de una presión que ahora siento y estoy convencido que los jugadores también la palabra que has dicho tú se liberarán porque son jugadores que aún algunos son muy jóvenes esto les genera una una presión a la que no están acostumbrados y los agarrota y de esta manera pensamos que puede ir mejor esto aparte de las lesiones es porque claro hemos tenido esto ya es la fatalidad de que pues se nos han lesionado pedí franqui dos veces gaby que es la persona a la que pues bueno el segu equipo echa de menos porque tiene un carácter fuerte tiene un carácter que que contagia ilusión y garra y fuerza pues bueno no lo podemos tener esta temporada alejandro tampoco vale también se ha lesionado y estamos intentando ver si antes de que acabe está esta liga puede él o esta temporada él puede jugar esperemos después se nos lesionó marcos marcos alonso se nos lesionó también ter stegen de la espalda bueno estas son fatalidades que ocurren en el transcurso de una temporada y pasa todos los equipos y de alguna manera los suples mejor o peor en función de lo que tienes a la misma entrevista también la porta aseguró que le gustaría que siguiera xavi ha jugado el despiste con el tema del patrocinio de la camiseta todas las posibilidades están abiertas seguir con nike y con puma o incluso crear una marca propia también ha afirmado ojo que hay una empresa que está dispuesta a pagar un pastizal por el 49 por ciento de barça estudios vaya pedazo de presidente tenemos somos unos afortunados y así vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente árabe muy importante acaba de asegurar que el barcelona está avanzando para cerrar los fichajes de neymar júnior y tomás tú gel para la próxima temporada la misma fuente afirma que el fichaje de neymar por el barça se haría a cambio de rafinha quería jugar al alíl al saudí y sin dinero de por medio neymar estaría dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal cobrando la misma ficha que está cobrando rafinha en la actualidad del barça que sería unos 13 millones de euros al año para cumplir su sueño de jugar las dos próximas campañas en el barcelona a las órdenes de thomas tú gel y la misma fuente va a más confirma que el viaje que hizo neymar a barcelona hace pocas semanas no era por casualidad sino más bien para reunirse con la cúpula de barça para intentar cerrar su fichaje por el barcelona como sabemos tomás tú gel no así en el bayern y ha dicho abiertamente que encantaría entrenar en españa y el mejor rendimiento de neymar júnior en el psg fue precisamente a las órdenes del entrenador alemán a mí sinceramente me parece una brutal noticia si finalmente el barça logra cerrar esta operación neymar sólo tiene 32 años creo que es capaz de recuperar su gran nivel y tomás tú gel pues obviamente su entrenador top ya lo ya lo ha demostrado no solamente en el psg que fue el primer entrenado en llevar al cup parecido a una final de champions sino también el chelsea ganando una champions league y el bayern aunque muchos lo critican pues el año pasado ha ganado la liga pues de sobra y este año pues a pesar de las dificultades un poco por la liga es segundo ojo es segundo y en la champions pues ya está a cuartos y es el máximo favorito incluso para pasar a semifinales de la champions league es más la diferencia en mi opinión entre tomás tú gel y hans y flick hans y flick solamente ha tenido éxito del bayern por ejemplo la selección alemana pues no ha tenido un gran rendimiento incluso ha llegado a echarle pero tomás tú gel ha demostrado ser un gran entrenador en el psg en el chelsea y también lo está demostrando este año en el bayern y para terminar os imagináis a neymar recuperando su nivel en la banda izquierda y la ninja mal en esa banda derecha ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos